Bueno, sigo viaje, estoy en Bogotá, voy hacia Onzaga, que es donde terminó por desgracia el viaje, por todo lo que pasó, pero antes me voy a encontrar con un amigo, muy amigo, de hace muchos años, como 10 o así, pero que, ojo, es la primera vez que nos vamos a ver en persona. Increíble, ¿no? La mayoría ya sabéis quién es, pero, para los que no, ahora no lo veis. Bueno, Bogotá, nos vamos a encontrar con un mítico viajero en moto, muy amigo. Llevamos los dos muchos años, de hecho, pues somos de los primeros que empezamos a compartir los viajes tan así, tan públicamente, ¿no? Viajeros siempre ha habido y siempre habrá, pero de los que lo compartimos, que no somos tantos, él y yo somos de los pioneros. La mayoría ya sabéis quién es porque en esto de los viajes en moto es una eminencia, y los que no, al menos sabéis su nombre porque lo pone en el título. Pero lo increíble es que Pablo y Moff y yo nos consideramos amigos, aunque hasta este momento no nos habíamos visto nunca en persona. Carly, querido. ¿Cómo andas, amigo? ¿Cómo estás, tío? Por fin nos encontramos. Increíble, ¿no? ¿Te colocas, tío? ¿Sos el de los videos? ¿Sos vos? Eres el de YouTube. Eres el de YouTube. Ahora sí, amigo. Ahora sí, un abrazo a ti. Tengo que hacer algo. Qué increíble, ¿no? Haber visto algo tantas veces. También, claro. No te entran las botas ahí. No sé si vas a poder poner los cambios ahí. Qué bonita es. Tenía que ser en Colombia. Tenía que ser en Colombia. Tenía que ser. No podía ser en otro país. Aparte es bastante equidistante, ¿no? De nuestros viajes, ¿no? O sea, quiere decir, está bastante en el... Hemos tardado más o menos lo mismo, ¿no? En la pandemia hicimos un vivo y dijimos, Bob, creo que vos dijiste, creo que el lugar va a ser Colombia. Yo dije eso en el vivo. Vos calculaste que iba a ser Colombia. Soy gurú. Viene ahí. Soy un gurú. Qué raro verte en mi moto. Esto es surrealista, esta imagen. Con los berenjerales, con esta saldría mucho mejor. La podría levantar casi, ¿no? Eso seguro, pero bueno. Te metería en los pozos enteros ahí con la ecuana. Bueno, ahí tenemos. Qué increíble momento, ¿no? Es que es una sensación de conocer a alguien desde hace tantos años. ¡Qué grande, Pablito! O sea, la primera vez que hablamos, no sé, pues igual hace 10 años o algo así. Sí, pero desde hace, desde antes de la pandemia ya somos amigos. O sea, nos llamamos, tampoco mucho, pero nos llamamos de 50 a contarnos la vida, cómo estamos, nos echamos una mano siempre que podemos, pues porque, yo qué sé, nos dedicamos a lo mismo. Y, pero no nos habíamos visto nunca. Viajeros en moto compartiendo contenido en internet somos ya unos cuantos, pero cada uno tenemos nuestro estilo y formato diferente. Bueno, vamos a Ducati, que yo tengo que cambiar esto para que no vuelva a pasar lo que pasó. En Ducati me han arreglado todo en este tiempo en que yo no he estado, han arreglado la araña, que estaba partida. Partida, así que estamos básicamente nuevos, para empezar otra vez. Pablo es, entre otras muchas cosas, el más minimalista. ¡Woohoo! El que viaja con menos equipaje y con la moto más pequeña. E insisto, que me refiero solo a los mediáticos, que los viajeros que no conocemos son muchos más de los que sí. ¿El que instalaste, este? Ah, claro, yo... Sí, le voy a instalar uno de este a la, a la Econa. Te voy a copiar. Perfecto. Sí, está bueno. ¡Qué grande! ¡Qué gran momento! ¡Vámonos! ¡Oh, qué maravilla! Estamos de viaje otra vez. Bueno, pues nada, salimos tarde, pero nos da igual todo. Vamos muy cerca, ¿eh? Vamos a ir juntos hasta Zipaquirá. Cenamos esta noche y ya. Y después de eso, mañana yo arranco ruta importante, la verdad, la de mañana. Los próximos dos días son clave. Pero ya os lo cuento mañana. Hoy vamos a darle toda la bola a este viaje con el tío más grande del mundo. Pablo lleva más de 10 años compartiendo sus viajes en Internet. Y aunque previamente viajó por Sudamérica y Argentina en otras motos, en este momento lo hace con esta mítica Honda C90. Nos vamos a comer una salida de Bogotá. Con la que está intentando recorrer el continente americano de sur a norte. Cómo callejea esa motito, ¿no? Desde Patagonia hasta Alaska. Ahora sí, por fin en ruta. Tal cual. ¿Quedó bien el soporte? Sí, perfecto. Joya. Joya. Me encanta la palabra joya. Es muy argentina. De hecho, creo que solo es argentina. Joya. Significa en español de puta madre. Bueno, parece que salimos. Ha costado, ¿eh? Esta ciudad tiene unos atascos. Pero bueno, tampoco estaba tan mal, ¿eh? Yo creo que pensé que iba a estar peor. Mira. Bueno, yo creo que la mayoría ya lo sabéis. Pero en 2020 yo he estado en México. Arranqué en Tijuana y él estaba en Ushuaia. Él empezaba su viaje hacia arriba, hacia Alaska. Y yo ya estaba con la idea de bajar deprisa hacia el sur, vaya. Y nos pilló la pandemia a él en Patagonia, a mí en México. Estuvimos ahí todo el tiempo. Lógico. Y ya cuando se abrieron, pues yo ya crucé a Guatemala. Y él cruzó a Bolivia y empezamos a subir. Nos hemos encontrado en Colombia. ¡Qué maravilla! Pues ahí le tenemos. Al margen de nuestra amistad, como seguidor que soy, de su contenido, si algo destacó de su forma de viajar es su ritmo sosegado y su curiosidad por el viaje, por los lugares y las personas que se encuentran en el camino. Pues ahí vamos, a 65 kilómetros por hora. La verdad es que en principio da poco de, ¿no? Pensar en viajar así, tan lento y tantos kilómetros. Pero es verdad que pasa como cuando viajé con los TAP en África, que viajábamos más despacio todavía. Íbamos a 50 kilómetros por hora. Los TAP son una familia argentina que viaja con un coche de 1928 y viajábamos muy despacio, pero es verdad que ves mucho más cosas. Te da tiempo a observar. O sea, obviamente, que haya un tractor ahí no te cambia la vida, pero estoy seguro que yo por aquí hubiera pasado a 120 y no habría visto el tractor. Entonces, nada, así va Pablo a 70 kilómetros por hora cuando está llano. Espero que no sea nuestro último viaje juntos, porque vaya viaje. Es un atasco continuo. La idea es volvernos a juntar dentro de un tiempo en Colombia. Esto ha sido un poco... Bueno, pues ha sido el guionista el que nos ha juntado realmente, porque yo se supone que no debería estar aquí. Y Pablo sí, está más o menos en su ruta, pero también ha tenido que parar en Bogotá por cosas y eso nos ha juntado. Así que no nos quejaremos. Por lo menos nos hemos visto y hemos andado un rato juntos, aunque sea en el atasco. Ahora sí, estamos llegando a Zipaquira. ¿Qué hora es? Son las seis y media. Hay que buscar posada, lo primero, y después comer rico, ¿no? Centro historico. Recto, Pablito, recto. Está bueno, ¿no? Tú con el... Hola. ¿Qué haces, Pablito? Acá estamos, perdiendo señales del dron. Me voy a tener que prestar la Ducati para ir a buscarme, ¿no os parece? Si quieres te presto mi dron y vas a buscar tu dron. Puede ser. Me estás haciendo un primer plano ahí, que me está matando, me parece. No, no, no. ¿Salgo bien? Perfecto. ¿Para Tinder? Sí, pero así. Yo creo que lo peta. ¿Cuántas cámaras tienes para grabar el viaje? Dos, con el dron. O sea, el dron y otra. El dron y la GoPro. ¿Vos cuánto tenés? Nueve. ¿Qué pesará tu equipaje, más o menos? Nunca lo pesé, pero yo calculo entre 20 y 30 kilos debe pesar. ¿Cuánto pesa tu equipaje solo? Menos de 100 kilos, pero casi. Pero casi. Yo creo que pesan como 80 kilos, 75, 80. Eso pesa mi moto. Tu equipaje pesa lo que pesa mi moto. Calculo que debe pesar 65, 70 kilos. 80 kilos como mucho. O sea que debo tener 100 kilos en total, más o menos. Yo creo que casi tres veces menos que yo. Casi. Yo debo estar en 270, 280. Te veo cruzar un río a veces y que cruzas con, ¿sabes? Levantar la moto con cuatro paisanos. Sí. Yo puedo hacer eso con el equipaje. La moto será con los hierros y tal, 220 o así, o incluso 225, no sé, por ahí. Ajá. Sí, sí. Shift, 300. ¿Cuántas maletas llevas? ¿Cuántas maletas? Sí. O sea, ¿ayer venías con todo o no? Sí. Estas dos laterales, el bolsito trasero y una mochila. Ajá. Ahí llevas todo, ¿eh? Ahí llevo todo. ¿Qué llevas en la cajita de adelante que siempre me generó tanta curiosidad? ¿Acá? ¿En esta? Sí. Balas. Municiones, municiones. ¿Se hace el loco? Sí. No, es una caja, sí, es una caja de municiones, pero llevo herramientas. Llevo una cámara para arreglar la rueda. La moto tiene las dos ruedas igual, así que llevo una. Herramientas básicas. Imagínate que puedes llevar un objeto, material, que sea lo que sea, no te va a ocupar ni pesar. Algo que no llevas y que te gustaría llevar, independientemente de lo que pese, ocupe y todo. Ah, ok, 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 ok. Qué buena pregunta esa. Un editor de video. Eso me solucionaría mucho problema. Qué buena respuesta, cabrón. Que se encargue de hacer los videos. Yo viajar no va. ¿Y qué autonomía tienes? Llevas un depósito ahí, ¿de cuánto? Llevo un bidón de 5 litros y el tanque de la moto tiene más o menos 4 y algo. Con el tanque de la moto y con el bidón tengo más de 300 kilómetros de autonomía. Ah, buenísimo, ¿no? Sí, porque consume poco. Y en todo este tiempo que llevas viajando con esta moto, ¿te has perdido algo de decir, joder, me hubiera encantado llegar ahí, pero mi moto no llega? Y algunos lugares sí, pero son muy pocos. Yo con esta moto he hecho casi todo lo que quería. He hecho toda la ruta 40, que tiene más de mil kilómetros de ripio, de trocha. Te podés meter en cualquier lado, pero cuidándola, obviamente, por las suspensiones, por las ruedas, por todo. No me limita la moto mucho a recorrer lugares que quiero recorrer. Obviamente no me metes en los lugares que te metés vos, porque sí, hay lugares que veo tus videos y son muy, muy complicados. Ayer veníamos como a 70 o así, ¿es tu velocidad más o menos? Sí, 60, 70. ¿70 veníamos? Hubo un rato que sí, 70 casi, 60 y pico. Ah, entonces venía un poquito más, porque viajo 60, 65 cuando estoy apurado. Si hay algo que me gusta de viajar con esta moto es casi que no me pierdo ningún detalle en la ruta. El paisaje, lo que pasa, la gente. A ver, viajar en moto grande está buenísimo porque te da adrenalina, es más aventura y a mí me encanta también. No es que no me guste disfrutar de un ripio con una trail o con una cross, pero bueno, elijo viajar con una moto chica por todo eso, por todo lo que hablábamos. Porque es minimalista, es un desafío y porque no te perdés ningún detalle. No quita que algún día viaje en una trail, me gustaría experimentarlo también, pero bueno, por ahora el objetivo es llegar a Las Canestas. Antes de que te vayas a Colombia, que yo espero que nos volvamos a encontrar, le voy a decir a la Ducati que te deje una Désert y nos damos un fin de semana por ahí, de acampada. ¿Te gusta la idea? ¿Sí? Me gusta. Te lo estoy diciendo en serio. Bueno, es una proposición totalmente infirme. Que nos volvamos a encontrar. Eso seguro. Que acampemos, que nos lo merecemos y que hagamos un viaje los dos con una Désert. Sería bueno. Vámonos, pues. Bueno, vamos a dar un paseo por Zipaquirá. Voy a comprar saldo para el móvil y nos despedimos. Ayer salimos aquí a cenar. Había muchísimo jaleo, la verdad, mucho ambiente. Es bonito este pueblo, ¿eh? Es que la arquitectura colonial en Colombia es muy bonita. La verdad, paseo igual que en México. Los colitos están muy cuidados, el centro. Qué bonita, ¿no? Mira, y este edificio debe ser como el ayuntamiento, ¿no? O la gobernación, o como se llame. Chulo, ¿eh? El minimalismo de Pablo nos impide ir conectados casco a casco. Que está muy bien el minimalismo. Pero ahora me encantaría que pudiéramos ir hablando y comentando todo. Debe ser prohibida. La he moldeado. Me he metido por prohibida. Es bastante grande, ¿eh? Tipaquirá, lo hemos visto desde el dron. Y es enorme. ¿Ese es lo más cargado que vos? Es que creo que es por aquí, pero... ¿Le gusta o qué? ¿Quieres darse una vuelta? Se la dejo. A ver, a ver, me muestra sus anillos. Mira. Qué bueno. Son de oro y de plata. Oro y plata. Y esmeralda. Es una botota. Sí. Es mejor que esa. Mira, lo dice el señor. La calidez de la gente, ¿no? Qué ambiente hay, ¿no? En esta ciudad. Es que es muy turístico Tipaquirá por la Catedral de Sal. Y es sábado, entonces se junta todo. Y luego está cerca de Bogotá. También me imagino que mucha gente el sábado sale a pasear. Y está bien, la verdad. Está agradable. Bueno, salimos de Tipaquirá. Voy a rodar un rato con Pablo. Me despido de Pablo y os cuento dónde voy. Y por tanto, dónde vamos. Se viene un momento histórico. Ahí queda, ¿no? Me da mucho respeto esto, ¿eh? No es broma. No, el tema va a ser... La bota de enduro para cambiar ahí, ¿no? ¿Eh? Sí. Ha perjodido. La última va a dejar en tercera. Ah. Perfecto. Bueno, igual con el talón. Y ponerla en marcha, te quiero ver. Eso sí que va a ser difícil. Contacto. Que prenda el... Ahí está. Está en contacto. ¡Ay, casi! No. Casi. Dale un poquito de gas. Cuando le das abajo, dale un poquito de gas. Está difícil, ¿eh? Toma... Es más... Cansa más que... A ver, a ver, yo te la pateo. A ver si puedo. Pasa que con esas botas, boludo, no podés. Esperá, déjame el acelerador. Ah, se la llega a prender así. ¡Qué cabrón! Ya te vi el truco, ¿eh? Le das primero abajo. Que agarre compresión. Ahí va a tenerla acelerada porque se para. Lo difícil va a ser poner los cambios ahora. La primera es para abajo. La de la gana. Primera, segunda y tercera. Vale, qué difícil, ¿no? Ahí se te paró, boludo. ¡Qué cabrón! ¿Cómo se nota que es tu moto? Esperá que esta está bastante inclinada. Ahí está. ¡Uy, qué pesado! Casi se me cae. ¿Puedes? Casi se me cae, boludo. ¿Te ayuda? Está pesadísimo. No, porque tiene la pata acá. Esta también es difícil. Cada uno es torpe con la del otro. Ha hecho un caballito. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, Hugo. Bueno, chavales, estamos en la moto de Pablito. ¡Qué maravilla, eh! La de veces que habréis visto en YouTube esto de aquí. O sea, ¿qué queréis que os diga? Pues es que esto es maravilloso también. Vamos a 50 kilómetros por hora y dar a gusto. Viendo el mundo pasar, ¿no? ¡Un lujo! Voy encantado. Tú dale, dale. Bueno, vamos. Charly me dice que la acelere, yo la acelero. Yo le hago caso a Charly. Claro, hombre. Ya que está, vamos a probarlo un poquito. Ahí va, ahí va. ¡Ah, no, no! Es una locura esto. ¡Ah, no! ¡Qué locura, por Dios! O sea, reducir con esta moto con botas de enduro está complicado, ¿no? No he conseguido reducir, ¿eh? Es que para reducir con esta moto, no lo veis, pero hay que darle a la palanca de atrás. Y es imposible, claro. Yo creo que la peor forma de llevar esta moto es botas de enduro. ¡Frena, Charly, frena! No, no puedes frenar. He metido... No puedes frenar. ¡Casi te he matado, menudo! Ya, es que no podía meterse uno y metí la pata de cabra. Sí. ¡Ahora lo conseguí! Ahora sí redujo a segunda. Es que no lo habéis visto. Bueno, igual desde su cámara se ha visto. Pero como la moto de enduro es gigante, al intentar meter el talón para meter segunda, porque es una palanca doble, he sacado la pata de cabra. O sea, me podía haber dado una hostia. ¡Uy, este se quiere mandar a pasar el camión! ¡Ay, Charly! ¡Se mandó nomás, se mandó! ¡Frena! Ahí vámonos. ¡Ay, Charly, guardo el pozo! La cono, no es la Ducati. ¡Mirá un poquito de off-road! Pequeño berenjenal. Esta moto es re pesada, casi 300 kilos. ¡Ay, Charly, guarda, Charly! ¿Qué haces? Está re loco este. Charly, paramos acá, ¿te parece? Sí, boludo, por favor. ¿Estás mal o qué? No, no, pero es pesada y tengo miedo. ¿A vos te pasa al revés? Sí, sí. Me he decidido cambiar a punto muerto y me tomo mucho cierto. Sí, sí. ¡Me rompiste el pedalín! Qué bien, en casa otra vez. Tuvimos que volver a nuestras motos, ¿eh? No, yo no quería saber más nada. Yo tampoco, ¿eh? Me encantó manejar tu moto, pero... A mí me hizo mucha ilusión, pero te juro, lo he pasado mal, porque no... O sea, no me entraba el talón ahí en el... Claro, con esta bota no tenés... Yo podía reducir. Claro, claro. Entonces, si iba acercando el camión, iba en tercera... Sí, si te veía, te veía que no podías bajar los cambios. Si se jalaba, además, no soy capaz de arrancarla. Todo mal. La tuya también. En la recta, o sea, así la aceleró un poquito. Vos me dijiste, Charly me hizo así. Hombre, obvio. Él me lo permitió. No, pero impresionante. En una parte, solté muy rápido el embrague y se me levantó un poquito la rueda. Pero es impresionante la potencia que tiene. Mucha potencia y mucho peso atrás. Ah, por eso. Por eso también. Bueno, llegó el momento de partir. Charly, querido, fueron cortitos estos días. Sí, pero que no sean los últimos, por favor. Te espero, ¿eh? Sí. ¿Volvés para acá después? Yo sí, ahora salgo a Venezuela y vuelvo a entrar a Colombia. Y sí, o sea, teníamos desde siempre, soñábamos con rodar juntos de verdad y acampar sobre todo. Acampar juntos. Y esa no, no, no la podemos perder. Así que intentémoslo. Yo, el plan es que no hay plan. Y yo no voy a Venezuela, tú sigues tu camino, pero... Nos vamos a volver a encontrar. Gracias, amigo. Gracias por el encuentro. Que no sea la última, porfa. No, no. Tardamos... Tú dices seis años, yo digo diez. Desde que te conozco en YouTube son diez. Así que tardamos diez años en encontrarnos, que no pasen otros diez, ¿eh? De hecho, cuídate mucho, amigo. Éxitos en Venezuela, ¿eh? Primero a ver si llego. Tengo unos... Tengo un buen berenjenal antes, ¿eh? Así que espero no liarla, la verdad. Chao. Me despido de Pablo y retomo el viaje. Dirección Venezuela. Entonces, voy, luego vamos hacia Venezuela. Dentro de dos días, la moto está ilegal en Colombia, así que tengo que salir. Pero con la idea de terminar la ruta que estaba haciendo cuando recibí la fatídica llamada que me hizo dar la vuelta en Lonzaga. Pueblo al que espero llegar esta noche. Quiero llegar allí y retomar el viaje tal y como iba y hacer la ruta que tenía pensado hacer. Y de ahí a Cúcuta y de Cúcuta a cruzar la frontera el lunes máximo. Pero el guionista, o más bien mi mala cabeza, que ha hecho dejar el móvil cargando en un muy mal lugar, van a cambiar una vez más los planes de este viaje. En medio de la autopista el móvil se va a caer, no me voy a dar cuenta y alguien lo va a encontrar. Vale, perdón, se me ha caído el móvil. Lo llevaba ahí cargando mal puesto, soy idiota. Y aparece... La última ubicación en el iCloud Drive aparece hace 11 minutos. Lo que nos va a llevar a una trepidante persecución que durará horas y que veremos en el próximo capítulo. Ha aparecido una señal ahí. Va yendo hacia Tunja. Eso sí, será el miércoles. Gracias por estar ahí. Nos vemos ya mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!